Partido de la U, unidos como debe ser. El proyecto de ley sobre infertilidad femenina, una bandera del partido de la U en defensa de las mujeres que luchan por ser madres, ha tenido en la representante Marta Villalba una promotora combativa. Para mí la experiencia de ser madre es algo indescriptible, sublime, es amor, es esperanza, es la proyección de uno hacia el futuro. Lo significa todo, es el mayor impulso, es el mayor motivo, es la mayor razón para poder luchar en la construcción de una mejor sociedad. Hoy más de 2.5 millones de familias luchan por tener un hijo. De verdad que es una situación muy compleja. Nuestro sistema no incluye los tratamientos de infertilidad dentro del sistema obligatorio en salud. De ahí surge la necesidad de un proyecto de ley que permita incluir a la infertilidad como una de las posibilidades dentro del plan de beneficio, para que así las familias de escasos recursos puedan acceder de manera organizada a través del Ministerio de Salud a todos este tipo de tratamientos. Más de 2 millones de pacientes en Colombia los recibimos con agrado. Ser paciente con infertilidad en Colombia es todo un reto porque acceder a los tratamientos para nosotros es muy difícil. Por los altos costos que nuestro país representa acceder a un tratamiento de fertilidad. De la mano de nosotros los congresistas le podemos brindar esa posibilidad a través de este proyecto de ley que viene desde hace muchísimo tiempo cursando trámite en el Congreso de la República. Los espero en una próxima emisión de Noticias de la U. Partido de la U. Unidos como debe ser.